¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Empezamos el horóscopo siendo las 8 con 58, casi las 9 de la mañana ya, las 9 de la mañana. Vamos rápidamente con los amigos de Leo, Leo, Leo. Sale la reina de bastos, sale aquí la sota de bastos, toda una familia, madre e hija. A ver qué pasa acá y el 4 de espadas, pleitos, de repente la hija no está yendo bien, se fijó en algún miserable que la puede lastimar, desgraciar o matar. Entonces, mucho cuidado, acá veo pleitos también, pueden ser pleitos también económicos. Vamos a una carta más para ver por qué es el pleito, por los amores que puedan tener los hijos. Leo va a estar complicado y como que el hijo o la hija puede obsesionarse y no vas a poder hacer mucho porque te están dando la espalda. Pero en estos casos no es bueno atacarlo, al contrario, tratar en lo posible de ser muy psicólogo para poder llevar bien a favor y ganarte la confianza de esa persona que quiere gobernar la cabeza de tu criatura. Vamos con los amigos de Virgo, Virgo. Sale aquí, miren, ve, sale aquí la carta del caballo de espadas. El caballo de espadas siempre muestra claramente a una persona que quiere hacer algunos tipos de cambios. Dos cosas, acá clase de tarot, o está depresivo o quiere cambios. Déjenme ver si es bueno o malo. Y quiere cambios. Ahora acá ya la depresión pasó, ya no mira hacia la muerte, sino mira hacia una mala racha que se va claramente nativo de Virgo y que viene una etapa económica. Para los que están desempleados, yo podría decir que de aquí a unos días se viene un golpe de suerte en cuestión de chamba o mejoras. Virgo, sale la justicia. Cuando sale la justicia, habla de que vas a tener que terminar con algunos trámites engorrosos, Virgo, que pueden traerte algunas complicaciones. ¡Guau! Cuando sale Libra y el haz de oro, ya no tengo que sacar más cartas. Honor, triunfo, mérito, Dios, la mano de Cristo. Mira, Libra, hoy día el paraíso se abre para ti. Prepárate. ¡Guau, guau, guau! Vamos con Scorpio, el sumo sacerdote, una persona mayor, protegiéndote o vas a conversar con alguien de mucho poder, mucho triunfo. Miren cómo está esta persona que alumbra desde el cielo. Sale el dos de espadas con el haz de espadas que indica firmas, contratos y conversaciones con gente de otro nivel y de otra cultura. Prepárate, Scorpio, que tampoco es un día sábado cualquiera. Es un día sábado de gloria. Bien, amigos, ahora sí, me voy, me voy, me voy, siempre recordándoles que tienen que, de alguna forma, hacerse ya los baños de florecimiento. ¿Quieren un bañito de florecimiento con amatista? ¿Quieren que yo se los prepare? Porque yo les llamo antibióticos. Para cortar un poco esa mala suerte, al 996288415. 996288415, líquidos para la casa, para balear la casa, carboncitos litúrgicos con su mezcla, también tienes perfumes de protección. Entonces, mil cosas para que tú puedas mejorar y, sobre todo, caminar tranquilo. 996288415 para que puedas tener tú un cambio y también enseñarte que tú también puedes preparar tus baños. Pero si estás muy malito, me pasas la voz y te mando tu antibiótico. Ahora sí, ya los dejo. Gracias.